...para quienes profesan la religión católica y por supuesto hay muchas personas que están asistiendo a los distintos templos e iglesias de nuestra ciudad. Nuestra compañera Estefania Chegaray se encuentra precisamente en la iglesia de San Francisco y nos tiene novedades sobre cómo se está celebrando esta importante fecha para los católicos este domingo. Estefania. ¿Qué tal? Muy buenos días, Paco. Así es, hemos ingresado a la iglesia de San Francisco, ubicada en el cercado de Lima. Y como podemos observar, son miles los fieles que se están viniendo a diferentes iglesias para poder bendecir sus ramos. Es la segunda Semana Santa que debido por la pandemia, por la COVID-19, la estamos viviendo de una manera totalmente diferente. Por ejemplo, las personas ingresan por esta entrada y las personas, los encargados de la iglesia, por ejemplo, le están dando, al parecer, agua para bendecir, pero se le está tomando la temperatura, se le está tomando, se le está echando alcohol en las manos con todos los protocolos de bioseguridad. Ahorita estamos en misa, pero la misa es virtual. Entonces, las diferentes iglesias están transmitiendo la misa de Domingo de Ramos a través de las plataformas virtuales para evitar los contagios de esta terrible pandemia. Si mi camarógrafo Chepote me acompaña, vamos a enseñarles un poquito cuál es el panorama. Las personas, este, Paco, solamente pueden estar como máximo un minuto en la iglesia. Como vemos, respetando el metro de vida, totalmente distanciados. Hoy día es 28 y cada 28 de cada mes, las personas vienen a esta iglesia a poder rezar a San Judas Tadeo. Pero esta oportunidad, han aprovechado a traer su ramo para poder bendecirlo. Vamos a salir, vamos a continuar para observar cómo es el panorama afuera. Hay largas colas. Me informan que desde las 4 de la mañana están haciendo cola y la cola ya estaría hasta por Abancay, hasta la avenida Abancay. Estefany. Este es el panorama. Sí, Paco, te escucho. Sí, Estefany, me imagino que también hay comerciantes, porque uno de los rasgos típicos del Domingo de Ramos es que varias familias que se dedican a elaborar precisamente los ramos salgan a vender estos productos en las distintas iglesias de la ciudad. Así es, Paco. Hay diversos comerciantes vendiendo ramos, vendiendo velas, vendiendo flores. Entonces, justamente podemos observar, las personas ingresan por ese lugar, pero están vendiendo los ramitos de soles desde un sol, dos soles, tres soles. Totalmente para toda la economía, para todas las personas que vienen hasta acá. Vienen en familias, están como te comentaba Paco, desde las 4 de la mañana, haciendo esta cola. Es una semana totalmente diferente. Vamos a conversar con una señora y señora. Muy buenos días. Estamos en vivo. ¿Desde qué hora se encuentra haciendo cola? De las 7. De las 7 de la mañana. Hoy día, aprovechado que es Domingo de Ramos, ha venido a rezar. ¿Qué le pide? De todo un poquito. De todo un poquito. Quizás salud, ¿verdad? Salud. La vida y salud. Ok. Sí, Paco, te escuchamos. Sí, Estefania, a la señora recomendarle que se ponga bien la mascarilla, tiene que tapar también la nariz, es una persona vulnerable y tiene que cuidarse. Pero hay que rescatar que los fieles están respetando la distancia, están utilizando protectores faciales, en algunos casos están utilizando las mascarillas. Y dentro de la iglesia es importante que también se cumplan los protocolos. Es importante esta información que nos has dado de que la misa es virtual, porque, claro, estamos en medio de una pandemia y se entiende la fe que tienen las distintas personas y la manera en la que profesan su religión, pero hay que respetar y hay que reinventarse, finalmente, en medio de la situación que estamos viviendo. La cola es verdaderamente impresionante y da prácticamente la vuelta a la iglesia, ¿verdad? Así es, me están informando que al parecer llega hasta la avenida Abancay. Y la cola continúa, porque justamente hemos estado conversando con los encargados de la iglesia y me dicen que, por ejemplo, han abierto el día de hoy a las 7 de la mañana, pero la cierran a las 7 de la noche. Entonces, las personas aún se pueden aproximar y como le comentaba Paco, solo van a poder permanecer un minuto en la iglesia. Ese minuto, la mayoría de personas les reconforta, bueno, ahora que estamos en plena pandemia, un minuto y se retiran cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad y como podemos observar con sus ramos en familia y pueden venir hasta las 7 de la noche. La cola bordea toda la iglesia, Paco, y hasta la avenida Abancay cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. La mayoría de ellos, Paco, como comentabas, con careta facial y hasta incluso con doble mascarilla. Así es, importante que profesen su fe, pero respetando los protocolos de seguridad para cuidarse ellos mismos y para cuidar a los demás. Muchas gracias, Stephanie, por esta información.